Sherlyn y Gerardo Islas celebraron su enlace matrimonial en Cancún, Quintana Roo, donde estuvieron rodeados de familiares y amigos. La actriz de 27 años lució un vestido largo bordado y con tirantes de encaje de una reconocida diseñadora mexicana, mientras que Gerardo vistió un saco y pantalón blanco. Los 200 invitados que acompañaron a la pareja disfrutaron del festejo, además de degustar buffet de sushi y de una gran variedad de mariscos. La boda religiosa se llevará a cabo en el primer trimestre del 2014, en Puebla. Para hablar a lo macho, Iliana Suárez. Pues después, fíjense que platiqué con Rafael Hernández, que es Rafael Noviaz, quien durante mucho tiempo exactamente ha modelado, Sherlyn, todos los vestidos de quinceañera para él. Y resulta que quien le hizo el diseño de vestuario, precisamente el vestido, perdón, de novia a Sherlyn, fue Rafael Hernández. Él fue directamente a la voz, es más, ahorita voy a pasarle mi celular para que vean la foto que me mandó el viernes y sábado. De hecho, fueron dos vestidos. Exactamente. No, nada más fue solo un... ¿Vamos para una boda? No, le dio a escoger. Tú nada más tienes una de esas cosas. ¿Qué pasó? Esto se dice el lunes, la que luego mañana dice martes. Bueno, claro. Pues Sherlyn tuvo dos vestidos de novia y ya lo anunció, y ahora para la próxima boda, que va a ser el año que entra, también van a hacer varios diseños. ¿A mí? Imagino que es el de tu cuate este, ¿no? Sí, de Rafael Hernández. Rafael Hernández se llama el diseñador. Es el diseñador mexicano, orgullosamente mexicano. Bueno, y mira que se ha levantado su nombre, en verdad, Norbert, que te puedo decir que es digno de admirarse, porque de la nada, hoy en día afortunadamente tiene 15 tiendas y modela para él, por ejemplo, Willam Levy, ahí también estuvo con Vicky López, ¿te acuerdas? Y bueno, de ahí te puedo decir, bueno, estuvo Maite Perroni modelando para él, Sherlyn, Estabelinda. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué mames? Ella también puede ser modelo. A mí también puede ser modelo. ¿Qué mames? ¡Moté, no! ¿Qué más famosos fueron a la boda? ¿Viste? Gabriel Soto, Isabel Espinoza. Yadalín Bazán, Doña Lilia Aragón, que ya sabes que es muy amiga de Sherlyn. Pero hubo varias famosas. Pero no tantos como se esperaba, porque dicen que la religiosa donde sí va a estar llena de famosas. Ah, esa sí va a estar. Ah, bueno, fue Alejandro Basteri, el hermano de Luis Migueleta, que es gran amigo de Gerardo, del esposo de la hora de Sherlyn. Oye, pues a ver, que nos hagan una pasada, no, a ver cómo va a ver. ¡A ver, no, 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 no.